Muchas gracias a todos los televidentes, a todos los que estén me oyendo, a todos los que estén me oyendo. Dímelo Jung, llevas una trayectoria larga. Ya que veo mucha controversia por ahí, nada menos, con mi hermanito, Dj Jung. Un comentario que me incomodó. Aparte de la trayectoria de la música, has tenido tus altas y tus bajas. Claro. Porque yo sé que estás haciendo un movimiento. ¿Y por qué a ti te incomodó? Porque yo soy parte del movimiento también. Y estoy tratando de ayudar a la nueva generación. Cuando tuve un comentario así, que sabiendo que tú estás haciendo algo para la cultura. Cuando tú dices tú, tú crees que en verdad yo estoy... Mira todo lo que tú estás diciendo. Tú crees que yo voy a parar de lo que estamos haciendo para yo poner atención en algo que... Dije, you need us. ¿Por qué dicen que tú necesitas de ellos? ¿Por qué? Llega y un tranquilo. FTV Radio, you heard of my other TV show. We out of here.